Bueno, mi gente, hoy es un día muy especial en Puerto Rico y el día de hoy es dedicado para nuestro Roberto Clemente. Los peloteros y mucha gente hoy se ponen la camisa, yo no la tengo, pero siempre recuerdo la historia de cuando Roberto Clemente partió a Nicaragua. Yo tenía ocho años cuando Roberto Clemente partió a la ciudad de Nicaragua. Me acuerdo que estaba en un programa de televisión con el ya fallecido Luis Vigoró y Ruth Fernández y me acuerdo como ahora, yo estaba en casa de mi abuela, mamá Margarita, en un televisor blanco y negro y donde Ruth Fernández le dice la despedida, la despedida, la despedida que le iba para Nicaragua en un avión repleto de ayudas porque en Nicaragua había pasado, no me acuerdo si fue un temblor de tierra, no me acuerdo, pero Roberto Clemente iba. Y yo me acuerdo al otro día cuando yo tenía poca edad, pero en todo el mundo se hablaba del accidente que había tenido Roberto Clemente. Y recuerdo las lágrimas de Ruth Fernández cuando dijo en televisión, yo le dije, Roberto, no te vayas. El avión va muy lleno. Y Roberto Clemente dijo, no, yo voy a ayudar y quiero entregarlo personalmente. Y el Pirata 21 perdió su vida con Nicaragua. Hace muchos años, no sé cuántos años hace ya, pero quedó tan y tan para la historia que tú le preguntas a los nenes de 17 años quién es Roberto Clemente y ya saben. Puerto Rico ha sido una de las glorias más grandes que siempre, siempre, siempre he mencionado y lo tenemos allí. Y yo hace un año le escribí un poema. No, no, perdón, hace un año, hace como tres, porque fue antes del huracán María. Así es que vamos a escuchar el poema de Roberto Clemente. Aquí va. Hay una persona que desde que entramos a la escuela nos hablan de él y se lo tiene bien merecido, nuestro Pirata 21. Recuerdo que yo era niña cuando Roberto murió. Iba hacia Nicaragua cuando la vida perdió. Al parecer hoy lo veo que en televisión salió y de este pueblo boricua Clemente se despidió. Un desastre había sufrido Nicaragua en esos días y en un avión muy cargado ayuda él llevaría. Comentan que Ruth Fernández con Clemente había hablado y le dijo, no te marches, ese avión va muy cargado. Pero el destino fatal nos arrebató a Clemente, el Pirata 21, que siempre tienes en mente. Muchos años han pasado y hablar de él nos da emoción. Nunca lo olvida un boricua de cepa y de corazón. Viña Hernández, La Gran Pastelera.